¿Os podéis imaginar la que había aquí montada el día del rodaje del primer episodio de la serie hace cinco años? Porque Perdidos es en sí mismo un milagro. Muy pocas personas en el mundo serían capaces de autorizar un piloto de casi 14 millones de dólares. El hombre que lo hizo fue un valiente, pero también es verdad que fue despedido de su empresa. El éxito de la serie ha acabado por darle la razón, pero ¿habrá alguien capaz de hacer en el futuro algo así? ¿Crees que nos estrellamos aquí por casualidad? ¿Aquí precisamente? Terry, hola, ¿cómo estás? Bueno, Terry O'Queen es el único actor de todo el cast que no tuvo que hacer ninguna audición, ninguna prueba para conseguir su papel, ganador de un Emmy, porque J.J. Abrams escribió expresamente para él su personaje. Vivimos todos una vida nueva en esta isla. ¿Cuál es tu momento favorito de la serie? Hay unos cuantos. Por ejemplo, en la primera temporada, cuando Locke se da cuenta de que puede andar después del accidente. El episodio se tituló Anda. También me gusta la escena cuando Locke se va a colgar y llega Ben y le salva, pero luego le mata. ¿Puedes enseñarme el sitio? Seguro. Creo que Claire estaba allí donde están esas luces. Aquí es donde Saeed y Shannon empezaron a construir su plataforma, iban a construir su hogar feliz. Después de eso, luego, esto se convirtió en la cocina. Ahí estaban las estanterías al fondo y ahí se guardaba la comida del proyecto Dharma, con las estanterías al fondo. ¿Me prestas la cuchera? ¿Qué recuerdos te trae el campamento? Solo me trae recuerdos felices del rodaje, porque si te fijas en el entorno, igual estábamos en la playa rodando y aunque hiciera mucho calor teníamos la zona de descanso aquí detrás. Podíamos coger una bebida fría, sentarnos bajo los árboles, tocar la guitarra, cantar alguna canción. ¿Érais felices? Sí, éramos muy felices en este sitio maravilloso. En la serie parece todo muy casero, pero difícilmente tendrían un cargamento de bridas en el oceán, digo yo. Y aquí es donde pasaba los días Sawyer, leyendo con sus gafas partidas, mirando al mar, apoyado en su tienda y vigilándola, porque esta tienda era prácticamente un búnker. Las guardabas todo el tiempo debajo de ti. Os he engañado, ¿no? Estamos en la jungla, estamos en el rodaje de perdidos. Raquel, Néstor, un placer. Me encanta, Néstor, dos besos. Un placer. Mucho gusto. No sabes qué gusto me da hablar en español contigo. Bueno, gracias a ti por venir aquí a la isla de Hawái. Nosotros estamos felices. Ah, qué bueno. Llevamos cinco años queriendo venir. Gracias, Néstor. Gracias. Néstor Carbonell es Richard Alpert, el hombre más viejo de la serie, con permiso de Jacob, con permiso de Jacob. Si hay alguien que tenga una explicación, deberías ser tú. ¿Qué final escribirías tú para tu personaje? Para el mío, que no sé si voy a morir o si puedo morir, pero si muero, que muera con honor. Es un soldado, es un soldado, es un mensajero y yo creo que también es un ángel. A mí me da, me da que eres un ángel. ¿Richard o yo? Tú eres un ángel y Richard, porque eres tú, Richard, también es un ángel. ¿Te ha gustado la respuesta? Bueno. Voy a darte tres segundos. Vamos a hacer un juego ahora. ¿Conoces el test de Rosa? Sí. Entonces, yo tengo estas tarjetas, tú tienes las mismas. ¿Qué sientes, qué asocias a la imagen que estás viendo? No puedo revelar mucho, pero esto sí que es lo que temí que pudiera pasar en mi futuro y ahora es mi realidad. ¿Suficiente? Demasiado. Esta es la posa de la comida, pero no es que estemos comiendo con el equipo de perdidos, es que somos parte del equipo de perdidos. Hola, Jorge. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Bien? Bueno, Jorge García está aquí porque se está rodando la serie muy cerquita, muy cerquita. Bueno, todos le conocéis. Harley es desde luego el bueno, bueno, la mejor persona de la serie. Hola, Hugo. ¡Ah! ¿Tienes muchos amigos dentro del rodaje? Sí, mucho. Sí, mucho. Muchas veces he estado pasando, voy a la casa de Josh Holloway o ellos vienen a la casa nuestra. ¿Viviste una experiencia muy especial con Matthew Fox durante una escena de la serie? ¿Por qué no te tomas la medicación? Porque estamos muertos. Cuando actúas, hay momentos en los que ocurre algo especial, en los que tienes la sensación de que algo encaja. Sientes como, oh, Dios mío, Dios mío, esto funciona. Los seis de Oceanic estamos muertos. Esa fue una de esas escenas que hizo clic y funcionó. Me siento como una auténtica invitada al enlace de Jinny-san. Bueno, me falta el vestido de boda porque estamos exactamente en el lugar donde se celebró la fiesta. Junjin Kim es una magnífica bailarina, toca el piano, experta en artes marciales. Es como San, es hermosa, es dura y es dulce a la vez. Y también las manos de Noronza. Pensé en ti, en Evangeline, con el pelo delante de la cara. Sí, sí. Con el pelito de Hawái, en la playa. A veces estamos rodando una escena, te da el sol directamente en la cara y es muy difícil no parpadear cada dos segundos. Continuamente me estoy diciendo, no voy a parpadear, no voy a parpadear, no voy a parpadear. Ese es como mi subtexto. ¿Cómo recuerdas el proceso de selección? Mi prueba fue muy simple. Entré, leí algo para el papel de Kate. No había ningún personaje adecuado para mí, pero JJ Abrams y Damon Lindelof dijeron, eres tan buena que vamos a crear un personaje para ti. Fue un cumplido enorme. Me gustaría decir, perdidos en coreano. Otra palabra que deberías conocer es... Que significa no me toques. Daniel Dae Kim es de origen coreano, pero criado en Estados Unidos. No solamente le conocemos principalmente por perdidos, pero también ha estado en series como Star Trek, ha estado en Urgencias, en CSI Miami, y además en películas como Crash o Spider-Man. Él, cuando empezó la serie, antes de empezar la serie, no tenía ni una palabra de coreano. No sabía nada. Afortunadamente... No, no es cierto. ¿Ah, no? ¿Es no verdad? Sí, es no verdad. Mucha gente piensa eso, pero no es verdad. Sí hablaba coreano. Es mi primer idioma. Pero mis padres querían que hablara inglés al crecer, por lo que dejé de hablar coreano. Y también, al igual que en España, que en diferentes regiones hay distintos acentos, yo vengo de Corea del Sur, y el coreano que se habla allí es distinto del que se habla en la capital. Quiero proponerte un juego. ¿Un juego? ¿Nos quedamos con la ropa puesta? Sí, sí, por supuesto. No estoy preparada para otra cosa. Me ha puesto colorada. Ahora, cuando me pongo colorada, me quedo en blanco. Y no sé continuar. Mira, estoy nerviosa. Con eso de quitarnos la ropa, no puedo continuar. Es que conozco la fama que tienen los españoles. El rodaje de Perdidos ha supuesto una enorme inyección económica para la isla de Oahu. Por esa razón, el Festival de Cine de Hawái ha preparado una sección oficial en la que directores, productores y actores van a atender a sus seguidores en clases magistrales. Me gustaría saber cómo todo el secretismo del guión ha afectado a tu trabajo como productora. Es un trabajo muy duro. No enviamos nada por e-mail. Alguien se equivocó una vez y le envió a otra persona un guión por e-mail. Y casi inmediatamente, ese guión apareció en una agencia. ¿Y ahora dónde estamos, sabios de Perdidos? Uno de los lugares más simbólicos de Perdidos es el muelle de la Iniciativa Dharma, porque realmente es el único punto de entrada y salida de la isla. Turistas de todo el mundo vienen hasta Oahu para conocer las localizaciones de Perdidos. No son científicos, no son víveres, pero hay gente desembarcando en el muelle. Muchos de los protagonistas de la serie tienen su residencia habitual en la isla, como Locke, Jack, Kate, Sawyer, Harley, Desmond y otros tantos, pero hay algunos que solamente vienen aquí de forma esporádica para el rodaje. Y cuando lo hacen, ¿dónde duermen? En este hotel, en el Cajala. Soy Raquel. Hola, Raquel. Encantada de conocerte. El placer es mío. ¿Cómo estás? Fantásticamente bien. ¿Te gusta mi casa? Oh, está muy bien. Es preciosa. Esta isla no está en mis mafas. ¿En serio? En serio. Me gustaría hablar de tu personaje. En la isla, nadie sabe quién es el bueno o el malo, pero Frank es un buen hombre, ¿verdad? Bueno, la verdad es que Frank es el único que lo sabe todo. ¿Ah, sí? Sí. ¡Oh, Dios mío! Estoy impactada. Jeff. Jeff, tu personaje. ¿Estás siempre buscando la verdad? Creo que sí. Creo que sí. Él va a moldarse a lo que venga. Es un hombre íntegro, de principios. Pero creo que acepta descubrir las aventuras que surgen. ¡Wow! ¿Cómo te suena eso? Excitante. Muy excitante. Muy excitante. ¿Quién te gustaría perderte? A ver. Ajá. No veo un anillo. No. Pues ya sabes. Bueno, lo pensaré, porque a mí también me encanta Hawái. Estamos en España, de Madrid. Madrid. Sí. La familia pasó rápido rápido. Spendió más tiempo en Málaga. ¿Sí? Barcelona. Sí. Ilana es la mujer más misteriosa de la serie ahora mismo, porque no sabemos nada de su pasado. Definitivamente. Y la serie es muy buena, manteniendo algunos misterios. Estoy muy intrigada. Tengo muchas ganas de saber qué va a pasar con ella. Creo que va a ser muy interesante. ¿Hay alguna relación entre Richard Alpert y Ilana? No lo sé. No lo sé. No lo sé. Estaría bien. Es muy guapo. ¿Qué yace a la sombra de la estatua? ¿Quién eres? ¿Los malos o los buenos? No sé. Realmente no lo sé. El rancho de Kualoa es una propiedad privada con espacios naturales que se alquila para diferentes rodajes tanto de cine como de televisión. Esta locación detrás de nosotros es donde Hurley ha venido a una vieja abandonada en la lluvia y decidió comenzar esa van a ponerla en una de nuestras heridas heridas aquí. ¿Por qué esta valleta es tan especial? Para los hombres de Hawaíes, esto era un lugar de entrenamiento para los guerrilleros. Estamos en la isla de perdidos. Naveen, hola. Mi nombre es Raquel. Muy bien conocido. De origen indio y londinense, interpreta, como ya sabéis a Sayid, un ex militar iraquí y un torturador. Lo llevas en la sangre, eso es lo que eres. Eres un asesino, Sayid. ¿Era un reto muy grande hacer el papel de un soldado iraquí hace cinco años? Sí, sobre todo hace cinco años, debido a la guerra y a la posición del gobierno de entonces. Que un personaje así lograse mostrar algo de humanidad. Ha sido todo un logro. Estamos en el Royal Hawaiian Theatre, en una noche muy especial para perdidos. Ha venido muchísima gente, han pagado hasta 80 dólares para estar cerca de algunos de los protagonistas del show. Han sido cinco años de emociones y misterios disfrutando de una de las mejores series de la televisión de la historia y ahora por fin llega el desenlace. A nosotros solo nos queda decir una vez más, aloha, que os relajéis y os dejéis llevar por esta experiencia inolvidable. Perdidos en cuatro. Hasta pronto. ¡Quipo! Yo no debería estar aquí. ¿Qué se supone que debo hacer? Y busco y no me encuentro en este momento y pregunto ya avese dónde estoy. El hogar, dulce hogar. Sé que estoy perdido de verdad. Ya he visto bastante. Perdido, 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 perdido. No sé. Es una gran explosión. ¿Alguien... ¿Potó? Ah... Veo mi pasado, mi futuro. Wow. This is all like... Richard. The hatch is blown up. This is a cosmic accident. ¿Qué es tu logo? Ok. I'm going to say that this is the sun. A small but powerful body is about to crash into a larger, more still body. And it's a big, 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 big. I'm going to say that this is the sun. A small but powerful body is about to crash into a larger, more still body. And both of them will be consumed. I think it's the answer to the island. I think it's the end and the beginning. And how do you feel when you see it? Shippo! Happy.